Siempre es importante retomar el tema de la salud que tiene tantas aristas incluyendo el acceso a los medicamentos que son vitales para las distintas terapias que recomiendan los profesionales de la salud. Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR y de Fundafarmacia, es director de Conindustria también y con él vamos a conversar, apenas tengamos el contacto ya lo tenemos casi listo vía telefónica sobre recientes declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro quien decía el lunes 23 de septiembre que la industria farmacéutica del país abastece 70% de las medicinas del mercado nacional que se complementa con una importación del 30%. Bueno, me indican que ya Tito está en la línea. Tito, buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Mil bendiciones para todos tus radioescuchas y para ti. Gracias hermanito, igualmente, igualmente. Mira, partiendo de esta afirmación del presidente Nicolás Maduro, 70% de las medicinas del mercado nacional proceden de nuestra industria y el resto, el 30%, viene vía importación. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es el análisis sobre este territorio en el cual tú juegas un papel muy importante como presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica? Bueno, mira, primeramente, Eduardo, esto ha sido un trabajo titánico en cuanto a las empresas nacionales con plato, ¿no? La diversificación de muchos productos farmacéuticos que se encuentran en el mercado, sobre todo los de utilización crónica, aquellos medicamentos que el paciente tiene que tomar de por vida, casos de cardiovasculares, anticonvulsivantes, casos de productos para la diabetes. Cuando te hablo de diversificación, nosotros hemos tomado la decisión de colocar muchos productos en cantidades reducidas para que sean mucho más accesibles en el mercado, que los costos estén muy por debajo, en el caso por lo menos el precio promedio es de 3.70 centavos de dólar, eso lo he dicho muchísimas veces en entrevistas, uno de los más económicos, ahorita el paciente tiene mucho más variedad, si quiere comprar una presentación por 7, por 10 tabletas, por 15, por 30, dependiendo ya de su poder adquisitivo, tiene esas opciones. Igual vienen las suspensiones, los arabes, etc. Entonces eso ha sido un trabajo porque tú para poder sacar presentaciones de cantidades reducidas, no las puedes sacar porque sí, tú tienes que pedir permisos, tienes que tener las presentaciones ya registradas ante el Instituto Nacional de Higiene, etc. También ha jugado un papel importante algunas casas de representación que han traído también mucho más variedad de medicamentos y se han sumado algunas empresas transnacionales siendo representadas por empresas nacionales, ya tú estás viendo el regreso de todas estas empresas nacionales, plantas que se han hecho tantas inversiones en todo lo que son ampliaciones para producir sólidos, semisólidos, inyectables, etc. La industria farmacéutica nunca ha desmayado, inclusive en el COVID. Nosotros durante el COVID este se nos exigió mucho más porque evidentemente no existen prácticamente empresas transnacionales en el país y nosotros tuvimos que cubrir esos espacios donde este tipo de medicamentos no existían. Nosotros siempre vamos a seguir adelante, nosotros somos una industria que todavía no estamos en los niveles que quisiéramos estar, Eduardo, pero bueno, cuando revisa, tenemos un 44% de recuperación versus el mismo periodo del año 2023, ¿no? Tienes mucho más variedad, tienes 17, 18 representaciones de una molécula, varias empresas representan o tienen en el mercado cualquier variedad de tipo de medicamentos, tienes abastecimiento del 96%, tienes distribución en todo el territorio nacional, que las droguerías han hecho un buen papel, este, aún con la falla de diésel, de gasolina, las farmacias cadenas, has visto la apertura de farmacias cadenas independientes, está trabajando en todo eso y yo creo que ha sido un trabajo un trabajo bien articulado, ha apoyado, este, a algunos gentes del Estado, el Ejecutivo Nacional, hay que decirlo, ¿por qué no? Y también el motor farmacéutico en este sentido nos ha apoyado mucho. Bueno, Tito, definitivamente el medicamento es un producto de primera necesidad. ¿Cuáles son, que dentro del análisis lo has adelantado, pero fíjate, en el medio de las grandes discusiones políticas del país, en el medio del orden mundial, donde dependemos de cadenas tan sensibles para que las materias primas que necesita la industria nacional lleguen, para que lleguen los productos terminados? Oye, los permisos, las sanciones, esto, aquello. ¿Cuáles son las grandes sensibilidades del sector farmacéutico? ¿Y dónde debemos poner la acción, la prioridad, la agenda, con las esperanzas que sean necesarias también? Mira, Eduardo, bueno, ahí, por decirte lo más importante, apalancamiento financiero hacia el sector industrial nacional, eso es vital. Lucha contra el contrabando e ilícitos, eso también es vital. Eso no solo pasa en Venezuela, pasa a nivel mundial, y eso es un flagelo que se viene viendo desde hace muchos años. Revisión de algunos incentivos fiscales y parafiscales hacia el sector farmacéutico, como tú bien lo dices, un sector bien sensible, que lo que brinda es medicamentos para mejorar la calidad de vida, ¿no? En las exoneraciones de impuestos a los productos importados, que en algunas oportunidades hay suficiente producción nacional para abastecer el mercado, no hace falta importarlo, y eso hace daño porque yo tengo empresas que tienen 900 y 200 empleados y pago contrato colectivo, y evidentemente que mis costos son superiores a una empresa que tiene 3, 4 empleados, importa el producto terminado y no paga contrato colectivo. Ahí yo estoy frente a una desventaja. Entonces se piden igualdad de condiciones, que se revisen los productos subestándares o medicamentos que no están cumpliendo sus funciones, como debe ser, que entran algunas quizás, vuelvo y repito, por contrabando ilícito. Yo creo que todo eso es un conjunto que está sobre la mesa, siempre se está revisando, Eduardo, que a lo del apalancamiento financiero, porque la industria farmacéutica tiene que estar en constante movimiento, nosotros tenemos que actualizar máquinas, tecnología, tenemos que traer productos novedosos de última generación para que el paciente, en vez de tomarse a lo mejor 2, 3 dosis al día, lo que se dice PID, QID, CID, una sola dosis al día, y así mejoras la calidad de vida. En ese aspecto nosotros nos hemos mantenido, hemos siempre hecho mención sobre el apalancamiento financiero, sabemos que no es fácil por la cuestión de sanciones, a nosotros nos cuesta muchísimo algunas veces pagar facturas en el exterior, porque bueno, lamentablemente, tienes que hacer cualquier cantidad de diligencias para que el dinero llegue a su fin, inclusive también traer la materia prima, que tiene que ser traslado de un país en otro, las materias primas tienen que venir refrigeradas, la industria farmacéutica no es nada fácil, y sobre todo aquellos que tienen plantas, yo creo que las plantas farmacéuticas en el país es plausible en todos sentidos, porque tú entras a una planta farmacéutica igual y tú conoces más o menos el área, y sabes que eso no son cachapas que se tiran en una plancha, y dices, no, esto es algo que tú tienes que pasar por control de calidad, aseguramiento de la calidad, tienes 13 reacciones desde Recinta, ICPC, Contraloría Sanitaria, Instituto Nacional de Higiene, INTE, FONA, todo, o sea, y tienes que ser una planta certificada con buenas prácticas de manufactura, no es nada fácil. Así es, lo que dice la letra chiquita, en el empaque de cada medicamento, tiene que ser revisado exhaustivamente, tiene que ser garantizado. Bueno Tito, se agotó el tiempo, te agradezco mucho, y siempre con ganas de verte, un fuerte abrazo. Oye, gracias Eduardo, yo quise ir, pero bueno, por cuestiones ajenas no pude llegar, pero gracias Eduardo, bendiciones para todos. Amén, igual hermano, igual. Tito López, Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR y de Fundafarmacia, Director de Conindustria. Volveremos. Música Música